Buenas tardes. Soy estudiante de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras. Soy militar de la izquierda revolucionaria internacionalista. Hace un tiempo que nosotros estamos trabajando de forma cercana con los trabajadores de la Coordinadora de Defensa de Pemex. Y bueno, ahora lo que yo quiero hacer es compartir un poco nuestro balance, nuestro punto de vista sobre la situación actual del movimiento petrolero, de la lucha contra las reformas estructurales. Y yo quisiera empezar recordándoles cómo en 2013, hace dos años, un inmenso movimiento magisterial que se levantó a nivel nacional y que en el Distrito Federal agrupó a cientos de miles de profesores. Un movimiento encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el sindicato más grande de América Latina en términos de números. Compañeros, esa lucha, desafortunadamente en ese año fue derrotada. Los maestros no pudieron por ellos mismos echar para atrás en ese momento la reforma educativa, que hoy está saliendo para adelante con la evaluación punitiva. Entonces, compañeros, una lección que debemos sacar de ese año y de esa derrota es que ningún gremio de trabajadores va a poder vencer solo, por más grande que ese gremio sea. Es necesario que los trabajadores se agrupen, que todos los gremios luchen como una sola clase en contra del Estado y que entiendan cuáles son las posibilidades estratégicas de cada uno de los gremios. Desafortunadamente, una huelga maquisterial de cientos de miles de trabajadores de la educación, como puede levantar la gente, no puede echar para atrás al Estado porque no puede parar la producción, porque no puede parar la economía. Pero no es ese el caso de los petroleros, compañeros. Un paro petrolero de 24 horas tiraría a la economía nacional, pondría de rodillas a la clase dominante, a la burguesía, a la que se enriquece con el petróleo. Esa es la fuerza estratégica de la clase obrera y esa es la fuerza estratégica de los petroleros, compañeros. Así es como se puede echar para atrás al Estado, así es como se le puede derrotar al Estado. Ahora también los petroleros, desde nuestro punto de vista, tienen que comprender bien quiénes son sus aliados. Quiénes son los que pueden protegerlos a la hora de empezar los paros escalonados, a la hora de empezar la lucha. ¿Y quiénes son esos aliados? Desafortunadamente, esos aliados no están en los partidos políticos del régimen. No están en ninguno de esos partidos que compiten en las elecciones y que históricamente, de modo sistemático, los han traicionado. Porque no vamos a olvidar que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa fueron desaparecidos con el aval de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Porque López Obrador estaba con José Luis Abarca y porque no se pronunció, y porque solo se pronunció cuando ya era muy redituable en términos políticos, compañeros. Los aliados del movimiento petroleros son los maestros. Los aliados del movimiento petrolero son los telefonistas. Los aliados del movimiento petrolero es el resto de la clase obrera. No los partidos políticos, compañeros. No los políticos. No la clase política. Y no la clase dominante. Gracias, compañeros. Gracias, compañero Gonzalo. Así es. No nos conflictuemos, no nos conflictuemos. Miren. Esa postura del compañero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros tenemos otra idea. ¿Sí? Otra idea. Es que tengan apenas confianza y seguridad. ¡No el pueblo puede salvar al pueblo! Así es. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Bien. Viene a continuación... ¡Viene a continuación una compañera del movimiento Código Ciudadano! Compañera Marlene, ¿tiene usted uso de la voz? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡De la huevo! ¡Sí! ¡Está vendido! La Unión Nacional de Trabajadores de Técnicos y Profesionalistas viene a hacer uso de la voz. ¡Adelante! De la voz, perdón. ¡Adelante, compañero Marquina! Amigos y compañeros, de esta y muchas otras luchas, batallas, que no caiga el desánimo. ¿Para qué dejaron? Hay muchos puntos de vista. No se desgarren. ¿Para qué lo dejaron? Hay muchos puntos de vista. Y los que, desde hace 20 años, venimos luchando desde 1995, no necesitamos que nos vengan a decir quiénes son nuestros aliados. Lo sabemos perfectamente, porque hemos recorrido este camino infinidad de veces. Sabemos perfectamente quiénes son, en dónde están aliados y enemigos. Lo tenemos perfectamente claro. Por eso insisto, el movimiento de técnicos y profesionistas petroleros, que nació en 1995, aún vive.